hola a todos bienvenidos de vuelta a mi canal suki garden yo soy su leica y los invito a suscribirse al canal gracias a todos los suscriptores por el apoyo que le dan al canal por sus deditos arriba y por también por sus comentarios hoy vamos a dar un paseíto bueno miren antes de eso aquí está la plantita donde arranqué la otra que nació silvestre aquí al lado de mi bugán vive estás retoñando nuevamente esto esto aquí es un proyecto que inicié en el 2017 este terreno lo compró mi papá y mi mamá hace muchos años entonces el proyecto era hacer apartamentos tipo estudio cuarto estudio para alquilar entonces ustedes saben por qué se tuvo que retrasar tanto y bueno este es el apartamento que acondicionó que estoy terminando para mi papá para acompañarme vamos a divertirnos paseando aquí vamos a hacer una pequeña parada con mis hermanas que vamos aquí al river smith a ver plantitas a ver si hay alguna que se nos pega acompáñenos bueno miren la parada que hicimos aquí es a ver plantas en estas bromelias hoy me encantan estas bromelias mira esta chiquitita y hermosas todas y el hecho más helechos y cuando el mío esté así de frondoso la hacienda oxys miren esta qué hermosa de esta y en rosada pero no me acuerdo cómo se llama eso crece un arbusto grande es bien bonita estas son palmitas son parecen fricos era esa la deliciosa el árbol del tronco de brasil mira esta es la dalia de estas son las dalia la que había pedido y ya la meta marchitas 4 95 5 dólares esta plantita creo que en pero no me agua dulce me sale más barata y pero que están lindas y estos colores no esta no es la misma esta es otra y más grande qué hermosa mira las guambillas como la enredan las tuercen todas y esta plantita que linda después la comida esta le llaman la indecisa esa era la que yo andaba buscando pero con la hoja variegada la hoja verde variegada ellas mira este arbustito está lindo mira ve cómo las ponen así como perlita del canal frau 64 que les pone escalera mira ve acá también por acá están estos anturios muy bonitos ya ve unas alocasia unos potos esta florecita qué bonita por aquí vamos a ver estas rositas son chiquitas miren qué hermosas me dan ganas de tener en el jardín más adelante vamos a ver bueno finalmente ya hemos llegado aquí a capirá al lugar donde les dije que veníamos a ver macetas o potes de barro bueno también ve hacen fuentes de cemento guau tienen de todo los pasitos para el jardín miren con caritas de mickey por la silueta de mickey más bien qué bonitos miren los lollipops o mariquitas qué buena idea me ha dado miren estos potes qué hermosos ay dios la tortuguita guau hay tanto que ver miren este pajarito colgado sirve para un árbol una vez en el jardín tuve un árbol de ficus pero se hizo tan grande me dio miedo ay miren esta tortuguita y mi esposo y mi hijo lo tuvieron que tumbar ay qué lindo miren qué belleza ay esas tortuguitas y miren esto qué son elefantes qué lindo están curiosos ay hay letrero hay mensajes también ve bienvenidos good vibes dios nos dio vida eterna la cual la vida está en su hijo Jesucristo bienvenidos guau bienvenidos aquí anteriormente cuando uno de los viajes al Valle de Antón pasamos y vi un flamingo pero ahora mismo no lo tiene bueno ya de regreso a mi apartamento uy este sol está súper pero qué hermoso se ve a esta hora son como las tres y media guau se acuerdan cómo era mi jardín al inicio ahora hay tanto que ver qué lindo está hermoso bueno ahí simulé lo que vi de mariquitas uní las piezas que tengo por aquí y me han salido tres después las pinto y por aquí es donde voy a poner las salvias que las flores ya están marchitas pero las voy a sembrar las voy a sembrar en la misma tierra ya lo pensé traje igual había pasado a comprar unos potes ayer de estos así que uno les tiene que abrir huequitos y ese de cerquita dorado traje dos miren estas son las dahlias esas que ya están secas y la otra es la sinzae ahorita les consigo el nombre miren esta es la tabogana que también ya la flor ya que tengo tantos proyectos que hacer estaba con los letreros bueno por aquí es que voy a escarbar todo voy a quitar las piedras voy a escarbar y poner tierra nueva miren ya rasqué todo esto con un rastrillito de jardinería chiquito me arañé toda la tierra la saqué y entonces ahora le tiré tierra orgánica nueva que es la que yo compro así en bolsas que también ayer salí a comprar eso y bueno ya aquí voy a preparar para irlas sembrando las salvias voy a organizarlas aquí en una roja esta que decían que era amarilla pero creo que es blanca con roja la otra que era la naranja y la morada ya no se le ven ni los colores no se distinguen voy a calcularlo así que queden apretaditas bueno voy con la que sigue que sería la naranja me paré para ver cómo se veían ojalá hubieran estado fresquecitas las hubiera sembrado apenas trasplantado apenas llegaron porque no las estoy sembrando y ellas están sembradas aquí las estoy trasplantando bueno miren voy a sembrar esta naranja que ya no se ve ni qué color es y bueno mire que en esta época del año aquí está dando sol hasta la mañana nada más ya en la tarde ya no da sol aquí da de lado que tengo los geranios y debajo del techito allá de la salida de mi al jardín en la mañana sembré las petunias la mañana de ayer trasplanté perdón las petunias que habían morado rosado bueno dos rosadas pero no me acuerdo se supone una era fucha y la otra era rosado se supone ya las sembré arriba en las colgaderas termino aquí y entonces vemos cómo quedó miren bueno ya las ya tengo sembradas las salvias y ahora voy a sembrar esta que es la cinia enana ¿ve? era bien bonita cuando llegó pero bueno es que me demoré mucho y a estas plantitas les gusta mucho el agua entonces por eso las estoy sembrando de ese lado que siempre está húmedo porque yo siempre estoy lavando allá del otro lado donde tengo el pisito entonces siempre ahí yo tengo siempre se mojan y lo otro es que esto igual cae agua de los techos cuando empiecen las lluvias y el muchacho que me va ya hablé con otro para que me venga a poner la lámina de cín y otras cositas ya les muestro cómo queda bueno como ven la vela cerquita se ven como nuevas lo bueno del plástico miren va quedando así le puse las piedritas ahí arriba para que no salpique tanto la tierra voy a tener que comprar otra bolsita gracias por mirar el video hasta el final hoy fue un día muy divertido miren cómo va quedando les puse la manguera así de repaso porque había hecho mucha calor y yo pensé que iba a llover nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse darme su like compartan y sobre todo sus comentarios nos vemos que Dios me los bendiga hasta el próximo video chao chau 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 chau